Personas de todas las edades se dieron cita este 14 de diciembre a las 13 horas en el Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga 1 para disfrutar uno de los cuentos preferidos para esta época navideña, el cascanueces. Este clásico presenta la historia del nuevo juguete de la joven Marie Stalbom, el cascanueces, recibido la noche de Navidad, el cual cobra vida y se enfrenta al temible rey ratón. Tras una dura batalla, la lleva a un reino mágico poblado por muñecos y revestido de dulces y mazapanes. Este espectáculo se realizó a beneficio del DIB municipal y gracias al apoyo del grupo de empresarias potosinas Mujer Canaco. El acceso al evento era un juguete para que esta Navidad haya un mayor número de sonrisas entre los menores de edad, sobre todo de familias vulnerables. Con estas acciones, además de promover la cultura y fomentar las actividades en familia, el Ayuntamiento apoya a niños y niñas en situación de desventaja. El evento fue un total éxito al recaudar la donación de más de 5 mil juguetes. Hasta aquí la información de este gran evento. Soy Brenda Verónica, que tengan un excelente día.